Cumbia Narco Mira como quedé de tanto tomar Mira como quedé para poderte olvidar Culpa de tu traición rompió mi corazón Yo no puedo vivir Sacarte de mi mente, mujer, mujer No lo puedo superar He vuelto a robar Con el arma en la cintura salí a caminar No puedo yo vivir, no te puedo olvidar Todo parece mal Si no estás aquí, mujer, mujer Tanto pero tanto La amaba de verdad Hoy no quiero recordarla Quiero tomar para olvidar Tanto pero tanto La amaba de verdad Hoy no quiero recordarla Quiero tomar para olvidar Quiero una cerveza para olvidar A esa mujer que me ha pagado mal No tiene corazón Juega con el amor Ahora me voy a enborrachar Con la vagancia para olvidar Quiero una cerveza para olvidar A esa mujer que me ha pagado mal A esa mujer que me ha pagado mal No tiene corazón Juega con el amor Ahora me voy a enborrachar Ahora me voy a enborrachar Con la vagancia para olvidar Con la vagancia para olvidar Yo voy a enborrachar Quiero tomar para olvidar Quiero tomar para olvidar Tanto pero tanto La amaba de verdad Hoy no quiero recordarla Quiero tomar para olvidar Quiero una cerveza 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 para olvidar A esa mujer que me ha pagado mal No tiene corazón Juega con el amor Ahora me voy a enborrachar Con la vagancia para olvidar